Hola, soy Rafael Sirera, profesor del departamento de biotecnología de la Universitat Politècnica de València. En este objeto de aprendizaje vamos a estudiar la presentación de antígenos propios. Los objetivos de aprendizaje es que podáis descubrir cómo se pueden presentar los antígenos propios a la vigilancia inmunológica, que identifiquéis los componentes moleculares implicados en esta presentación antigénica y que podáis caracterizar el proceso de presentación antigénica de patógenos intracelulares o también de lo que sucede en células transformadas neoplásicamente. Bien, todas las proteínas tienen una vida media. Una vez han alcanzado esa vida media van a ser degradadas. Además, cuando se generan las proteínas en los ribosomas también se pueden producir intermediarios que no están bien formados o bien plegados y estos restos de proteína hace falta que se destruyan. Tanto por vida media o porque están mal formadas y mal plegadas, las proteínas llegan un momento que se tienen que destruir. La maquinaria celular implicada en la destrucción de proteínas es el proteasoma, que destruye más del 80% de las proteínas celulares. Para que el proteasoma destruya una proteína hace falta que esa proteína sea marcada con ubiquitina o con muchas ubiquitinas, poliubiquitina. De forma que una vez una proteína está marcada con la ubiquitina va a ser reconocida por el proteasoma y se va a degradar. Los productos de degradación del proteasoma son péptidos. Péptidos que tienen el tamaño idóneo para su presentación antigénica. Una vez se han liberado los péptidos del proteasoma, estos van a llegar al citosol y en el citosol también nos vamos a encontrar con otras aminopeptidasas u oligopeptidasas que van a querer seguir degradando estos péptidos generados por el proteasoma. Pero esto es algo que no queremos, si queremos que estos péptidos bañen a la presentación antigénica. Si lo que queremos es generar aminoácidos al final, está bien. Pero si lo que queremos es que se presenten, hay que preservar la integridad de estos péptidos generados por el proteasoma. Para eso tenemos unas chaperonas celulares, que entre ellas tenemos a TRIC, que lo que se va a hacer es encargarse de unir a los péptidos generados por el proteasoma para protegerlos y a su vez dirigirlos a un transportador que se denomina TAP y que va a permitir la translocación de los péptidos generados por el proteasoma y protegidos por TRIC, por ejemplo, a la zona luminal del retículo endoplasmático. Pues bien, este TAP es un transportador que es una molécula heterodimérica constituida por dos subunidades, TAP1 y TAP2. TAP necesita ATP para transportar los péptidos de citosol a la zona luminal del retículo endoplasmático. TAP pertenece a los transportadores que tienen dominios ABC, que son ni más ni menos lo que se denomina ATP-BIDIN-CASETS, o sea, hace falta ATP para ser capaces de transportar. Bien, ¿cómo sucede este ensamblaje de los péptidos que han sido internalizados al retículo endoplasmático? ¿Cómo se van a poder unir al MHC de tipo 1? Bien, lo primero que tenemos que tener presente es que el MHC de tipo 1 está constituido por dos proteínas distintas. Una proteína transmembranaria, que es la subunidad alfa, y una proteína no transmembranaria, que es la beta 2-microglobulina. Pues bien, para que estas dos proteínas constituyan la proteína heterodimérica, que es verdaderamente el MHC de tipo 1, hace falta que se plieguen conjuntamente. Y para este plegado conjunto necesitamos de el uso de chaperonas. En este caso, la chaperona que va a intervenir en el proceso se denomina calnexina. La calnexina es la chaperona que va a permitir que la molécula alfa pueda interaccionar con la molécula beta 2-microglobulina y al final formar una molécula de MHC de tipo 1 completa, bien plegada. Esta calnexina, además de participar en el ensamblado del MHC de tipo 1, también participa en el ensamblado de otras proteínas. Esa es una chaperona multipurpose, que tiene muchas funciones. Por ejemplo, en el ensamblado de proteínas nativas de inmunoglobulina, que están constituidas por cuatro cadenas polipeptídicas, la calnexina juega un papel muy importante. Pues bien, ya tenemos el MHC de tipo 1, antes he dicho plegado, pero no es verdaderamente plegado del todo. La molécula MHC de tipo 1, plegada con una estructura cuatridimensional auténtica, es cuando tiene no solamente la beta 2 y alfa, sino cuando tiene también el péptido en el surco de unión del péptido. Ahora veremos cómo se puede producir este proceso, porque va a necesitar del uso de otras chaperonas. Pues bien, ya tenemos el MHC de tipo 1 casi plegado completamente. Se va a separar de la calnexina y van a jugar otras chaperonas un papel fundamental. En este caso es la calreticulina y la ERP57. La calreticulina, además de esta chaperona, juega también un papel muy importante como una molécula de señalización para la fagocitosis de cuerpos apoptóticos, otra función que tiene. Pues bien, ERP57 y calreticulina van a permitir que aún no esté plegado del todo el MHC de tipo 1 y pueda interaccionar con los péptidos. Además también juega una molécula importante, la tapasina, un papel fundamental a la hora de aproximar a este complejo, que se denomina el peptide loading complex, a TAP. De forma que los péptidos que se están internalizando en el retículo endoplasmático tengan próximo el MHC de tipo 1 y se puedan unir de forma efectiva. No que tengan que estar buscando dentro del lumen los péptidos al MHC de tipo 1. Luego tapasina juega un papel muy importante en aproximar y aumentar la probabilidad de que esta interacción suceda. De forma que una vez los péptidos se han internalizado en el retículo y gracias a la calreticulina ERP57, el péptido se puede engarzar en el MHC de tipo 1. Y ahora sí que tiene la estructura cuaternaria completa. Una vez el MHC de tipo 1 ha adquirido esta estructura cuaternaria completa, a través de vesículas de secreción va a aparecer en la superficie de la célula. En concreto de cualquier célula nucleada del organismo. Hay otras proteínas que también van a jugar un papel muy importante en este procesamiento. La primera de ellas es ERAP, que es una aminopeptidasa asociada a la presentación antigénica en el retículo endoplasmático. Hemos dicho que a través de TAP y generado por el proteasoma van a entrar péptidos al lumen del retículo endoplasmático. Pero bueno, en algunos casos estos péptidos van a ser demasiado largos o no van a poder encajar en el surco de unión del MHC de tipo 1. Pues bien, esta aminopeptidasa va a hacer otro proceso de degradación proteolítica en el interior del retículo para aumentar la probabilidad de que se sigan generando péptidos que puedan enlazarse en el MHC de tipo 1. Bien, por otro lado, si nos fijamos en que las células que están presentando MHC de tipo 1 pueden ser células estresadas porque están portando virus. O son células transformadas que se están multiplicando con mucha rapidez. En esos procesos de estrés celular muchas de las proteínas van a estar mal plegadas. Y por qué no, proteínas dentro del retículo van a estar mal plegadas también. Pues bien, hay un sistema que se denomina ERAD, que es un sistema que permite la unión de ubiquitinas a proteínas mal plegadas dentro del retículo para que éstas puedan ser degradadas por el proteasoma. Para eso va a ser necesario que también haya un transportador como puede ser SEC61, que se le denomina también translocón, que lo que va a hacer es estas proteínas que han sido marcadas por ubiquitina a través de ERAD, translocarlas al citosol, que es donde está verdaderamente el proteasoma, para que sean degradadas. ¿Por qué son necesarios estos procesos mediados por ERAD o mediados por ERAD? Porque si en el lumen del retículo empezamos a acumular péptidos, por un lado, que no van a poderse ensarzar en el MHC de tipo 1, el retículo se va a generar de péptidos y al final ese retículo va a ser poco funcionante, tiene demasiada basura. Por otro lado, si en el retículo hay proteínas mal plegadas, también de la misma forma va a ser un retículo lleno de proteínas que no sirven para nada y mal funcionante, hay que quitárselas de encima. Luego estos procesos son muy importantes para mantener la integridad de este proceso biológico de presentación antigénica de péptidos propios. Bien, en conclusión, los antígenos propios se presentan gracias a la acción del proteasoma que extiende las proteínas celulares, TAP permite el paso de los péptidos generados por el proteasoma al retículo no plasmático y que en ese retículo, gracias a la acción de chaperonas, se ensamblan los péptidos en el MHC de tipo 1 que adquiere la estructura cuaternaria para poder pasar a la membrana plasmática. Y además, hay que tener presente que otras peptidasas y rutas accesorias van a garantizar la efectividad de este proceso. Esto es todo.